¡Hola! ¿Cómo estamos, alumnos de Skull TV? ¡Qué bueno que nos acompañen! Estamos con unos compañeros aquí, alumnos de Tec Universitario, quienes se echaron, se echaron es la palabra, ganaron el concurso del cortometraje. Primero vamos con los nombres, ¿no? Porque si no, no vas a ver ni quiénes son. De este lado tenemos al querido Cheto, le dicen, pero en realidad tiene un nombre. ¿Cómo te llamas? Fernando Cueto Rodríguez. Por acá tenemos a... Belén, sí, Belén Flores Rivera. Por allá tenemos a... Luis Alfredo Sánchez González. Oigan, cuéntenme de este cortometraje, ¿cómo fue que decidieron primero hacer el equipo y cómo decidieron hacer el tema que hicieron, que está muy bueno, bastante bueno? La idea principal la tuvo mi compañero Alfredo, y sí él fue, que quería empezar la historia con una lata, ¿no? Entonces desde ahí empezamos la historia y vaya, ya fueron tres historias que se empezaban a entrelazar. El tema principal es el reciclaje, que es lo que nos está dando duro en este momento. Y dime una cosa, ¿se necesita tener un chorro de equipo para hacer un cortometraje? ¿Cómo fue el asunto, mi querido Cueto? Lo grabamos en lo que es una cámara normal y fue verdaderamente emocionante, nos relajamos, todo salió al momento. Y con una camarita, o sea, camarita, ni tenía ni zoom ni cámara. Con eso te digo todo. ¿Fue cámara de fotografía o no? Sí, de las chiquitas. Pero sí, con esa cámara hicimos todo. ¿Qué has hecho de lo que está en ese cuarto? Bueno, sinceramente empezando por separar la basura. El automóvil, al igual, si no tengo que traerlo a la escuela y me cuesta más trabajo porque hay más tráfico, utilizo el sistema del metro, autobuses, sí. Esto es Skull TV, no le cambien. Seguimos aquí porque vienen mucho más ganadores. Primer lugar del concurso de aquí de Teco Universitario. Piénsalo. ¿Qué onda? ¿Le estás hablando a tu mujer o qué? Seguimos con más, no le cambien. Vámonos. Hey, 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 ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Los invito todos los jueves en punto de las 11.30 de la noche para que nos vean en Skull TV. Hablemos de esta nueva etapa donde va a estar la sexóloga Fortuna Dicha y la consentida. Los invito todos los jueves en punto de las 11.30 de la noche aquí en Skull TV. Hablemos de, te lo vamos a enseñar todo. Un mundo de altas exigencias requiere de profesionistas capaces. Tú puedes ser uno de ellos. Solo Teco Universitario te ofrece la excelencia educativa que demanda el mundo de hoy. Derecho, mercadotecnia y publicidad, administración, horarios flexibles al mejor precio. Teco Universitario, excelencia educativa.